Se dejó ver a Fixo, la anticipación sonido caricia, la presencia, Cristiano Martínez, amigo Martínez, el emigrante de la vida, para ti. Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas noches, y que todo sucede se divieta. Bienvenidos una noche más, un acontecimiento más está por suceder. La participación sonido especial, mi papá, el sonido grano, DJ Panda, a todos mis canales que me están formando, este gran cartel solidario, gracias. Señoras y señores, desde la Inturgentes para el Barrio de Tejón, donde están Térico Mancitas, el Favis, y toda mi gente linda que está con nosotros, que están Térico Chocos Jugosos. San Francisco, acá de Fixo, Lula, Puebla. Salud, sí, es el segundo, la bandita que nos acompaña, gracias por su presencia. Para mi canal El Boludo y la banda de La Cochita Para El Boludo y la banda de La Cochita Que ya llegó esa noche A las 8 Para mi canal El Boludo Y la banda de La Cochita Para toda la banda presente El sonido del padrecito Esta noche Mi compadre Antonio y todas las bandas que se ha con nosotros Un saludo para Ligia y Cris Y todas las bandas de mi compañía 97 Vamos a dedicar un saludo muy especial Para mi canal El Chico El Master Chiconza Desde el Más 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 El Mercado Zapata Y toda la banda de Puebla El Chiconcita Y toda la banda que nos acompaña desde Puebla Para todos a Zalacum y los famosos Flamitas Para dar la bienvenida a todo el barrio Saniguerro De ahí los Luquifaraones Todos mis Telogos Para la banda de La Salancín El famoso Chitanas, El Cochita, El Mopax Siempre contigo mi grande gracias Para saludar un saludo especial A Micheladas la Bruja Micheladas todos mis amigos de Buluñón Para las mejores Micheladas de aquí De que el rumbo que mañana ya nos vemos El Soleste de Buluñón Para mi compadre Rafa, Rafita Su amor, Toñita Los Bebitos y Ufiu El saludo especial Para mi canal El Man, El Manita El famoso artista Mi Cuchurrubino Y la banda de El Man y de Jesús Para mí nos ha dado muy especial A mi chulo Pajarrito Esta noche Esta noche Mi canal El Violente, Tonanzitla Y toda la banda que está con nosotros Mi compadre El Chino Que no pone a faltar Y toda la doble Ese de Momoxuan Mi canal El Chino, El Rubio Y los antoques perrones Mi compadre El famoso Rubio Chupenle ese cuello Chupenle ese cuello Chupenle ese cuello Muy especial para Manny Martínez El Flamita Martínez Y todos los pequeños De la Sagradísima Y Chulísima Veintisismo A Costa Valenta De parte de mi compadre Por uno dice Para todos los destructores Del sabor Para todas las cámaras Que nos acompañan Mi canal Texer TV Para mi papá TV Oni TV Y Cervato TV Nos acompaña Corazón de Cumbia Si nos vamos a uno súper especial Conciertos sonideros También nos acompaña Muy especial también Para saludar A Javi TV Y la banda que está con nosotros Se viene hoy Aquí Chulula Un saludo muy especial Para la banda Del enano Los maridos y canales Ya con nosotros Nos acompaña Mi granes canales Del grupo Cumbia Un saludo especial A toda la banda De Cacalotepec El que saca a nosotros Se viene hoy Con el mismo Un saludazo Muy pero muy especial Para todos En la canción Desde la Cumbia La banda Desde la Conchita Para mi canal El Panda Para mi canal El Alvin Y toda la Cenomanía Toda la banda Del barrio de Santiago Son Andrés Chulula Para mi compadre Esa noche Y Bucarita Los maniáticos PSK Un saludo súper especial Por eso nos acompaña Mi carnal El Jael Nos acompaña Mi carnal El Jael Y nos ayudas De momoza El famoso Nacho Balantiales La hermosa Alexandra Y la banda Que ya está con nosotros Se viene hoy Bueno vamos a ver Lo que pasa Primero Mediendo Muy especial Para mi comadre Marillolis Oh que gusto De volver A ver 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 Pero hace Como mil cocas Que no nos veíamos Vamos a iniciar Vamos a abrir Muy buena noche Para mi comadre Rojo Salvo Y los comadres Del sabor Hermosa Dulce Oliver Y toda su linda familia Iniciamos A todos Muy bien Vamos Si hace el favor De mover las fotos Vengan al frente Que ya van a cerrar El nuevo signo Vengan a que llegamos Vamos a comenzar El día de hoy Vamos a iniciar Buenas noches Iniciamos Calendamos Buenas noches Bienvenidos Arrancamos El día de hoy Vamos a bailar Los títulos 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 Hay de más Hay de más Hay de más Hay de más La cumbia Escuchará Esa noche Para Guarda 82 También besé Para mi canal En Jomis Máquen Rolos La famosa Lentis El senador La lucha Minchero No salí Saludos Chicos El inmigrante El violín De toda la cinta Dinastía Martínez Primero Mi grandes Amigas El ganas Van de Chef Mari Cagascuato Sur mi banda Caldete Todos Nunca Muy gran Injuicio Siempre Vos buenas Un gran Garra Que compadre Tumor Impresionante Desde la zona Sur en Puebla Siempre Siempre Pero Siempre Buenas noches Iniciamos Cuándamelo Con la Bonita Chechar Toma Tequilera De Coracha Esa noche La banda Balcón Y de Churco Y toda la banda Las cálimas Contigo Que grande Ándele 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 Iniciamos Buenas noches Ven Que especial Para Michelabra La bruja Michelabra Sonny Los bonitos En acción Esa noche Mi compadre Piraña Su esposa Pani Con la banda Pachegra Negros De este Sema Con el Mi grande Esa noche Para mi rival De amor Es el Artigoy Y sus Dientes Chuegos Como los Más Que le gusten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!